La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. Bienvenidos. Así es, amigos oyentes de Solar FM Stereo. Bienvenidos a las noticias del día en Solar FM Stereo 107.7. Una feliz mañana del martes 3 de septiembre de 2019. Con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo, Marta López, les acompaña en la lectura de noticias. Hoy, dándole gracias a Dios por un amanecer más. A nuestro Padre Celestial, quien nos permite la vida para seguir disfrutando, para seguir compartiendo con nuestros familiares, con nuestros oyentes. Y a todos ustedes, amigos de la Sintonía Solar, muchas gracias por permitirnos acompañarles e informarles de 6 a 7 de la mañana. A través de los 107.7 y a través de la web. Marta López, les acompaña en la lectura de noticias. De igual manera, a través de Solar Stereo, On Life, Roque Luis Olaya y Marta López, compartimos para ustedes las noticias del día. En Solar 107.7, emisora comunitaria y participativa del Magdalena Medio. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Primera Emisión de Noticias que llegamos a ustedes, amigos de la Sintonía, en Solar 107.7, con la información que inicia precisamente con una frase de vida para reflexionar a esta hora. Aquello que hiciste para ti desaparece con la muerte. Lo que hiciste para los demás quedará en el mundo como tu legado. Buenos días a quienes vienen llegando a Facebook Live. Una feliz mañana. Gracias por participar con nosotros. A la familia Páez, a doña Rosalía Herrera en el 21. Muchas gracias. La familia Tavera Barbosa, oyente de Solar FM Stereo, en la vereda La Brillantina. Vamos con los resultados de las loterías. Don Gustavo Rendón. Muy buenos días. Cundinamarca, 79.54. 79.54, lotería de Cundinamarca. Tolima, noventa y siete cero ocho, nueve siete cero ocho, Tolima. El astro luna, el sesenta y nueve ochenta y siete, seis nueve ocho siete, signo escorpión. Sistema informativo. Solar FM Stereo, seis de la mañana con seis minutos. En los ciento siete punto siete, las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales. Aquí en Solar FM Stereo, ustedes pueden hacer su participación a través de las líneas de Solar Stereo, el WhatsApp 315-631-3310, 315-631-3310, 314-298-1771, en las noticias del día con Solar FM Stereo. Buenos días al profesor Héctor Fabio Canaría, quien llega a la sintonía de las noticias. Muy feliz en esta mañana de acompañarles desde Cimitarra, la tierrita. Los traemos por acá al profesor Héctor Fabio Canaría y a su familia. Un abrazo de buenos días. En la carrera cuarta, la señora Gloria Rincón, en sintonía también, un abracito de buenos días para Yoya, para nuestra gente del ancianato, del hospital, una feliz mañana. Gracias por la sintonía fiel. A las seis con siete minutos les contamos, amigos de la sintonía Solar FM Stereo, entre las noticias de hoy, acerca del cierre en la vía Bucaramanga-El Playón. El trancón es monumental. La emergencia es apoyada por la policía, bomberos y habitantes de la zona. De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, hacia las cuatro de la tarde ayer lunes, se registró una fuerte tormenta con vientos que derribaron varios árboles en esta vía. La emergencia se registra en el sector de La Virginia, a cerca de tres minutos del casco urbano del Playón. La congestión vehicular supera o superó los cinco kilómetros. Un doble homicidio conmocionó a Puerto Wilches-Santander. Mucha atención. Cuatro balazos se escucharon ayer al mediodía en el sector El Cruce del Logal, en la salida del corregimiento de Puente Sogamoso de Puerto Wilches-Santander. Aquellas detonaciones eran del momento exacto en que sicarios acabaron con la vida de dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta de placas TFZ-50D. Ni siquiera alcanzaron a ser auxiliados, pues la muerte de los dos fue instantánea. Los disparos certeros en los cráneos eran prueba de la cevicia con la que fueron atacados. La comunidad quedó de nuevo horrorizada, pues solo se cumplían seis días del homicidio de Giancarlos Sarabia de León, de 24 años, quien fue atacado a bala cuando también iba en moto. Con un sentimiento de impotencia y tristeza, al ver a las nuevas víctimas, llamaron a la policía para que fuera a hacer la inspección de los cadáveres que estaban tirados a un costado de la vía férrea. Las víctimas de la acción violenta fueron identificadas como Andrés Felipe Pulido Torres, de 26 años, e Iván Darío Giraldo Osorio. Ambos se dedicaban a las labores de prestamistas informales en el municipio. Jaime Pulido, padre de Andrés Felipe, relató que se enteró de lo ocurrido a través de las fotografías en las redes sociales y aseguró que su hijo no tenía amenazas y se ganaba la vida honradamente. Era un muchacho echado para adelante. Hace siete años se fue a vivir a Puerto Wilches, donde tenía un hijo de solo mesecitos. Él era dueño de un cobro diario, pero no se metía con nadie, dijo el progenitor. Ayer en la noche, ambos cadáveres fueron llevados por la Sijín a la sede de medicina legal en Barranca Bermeja. José Muñoz, alcalde de Puerto Wilches, informó que se llevará a cabo un consejo de seguridad extraordinario. Puente Sogamoso me carga loco. Le hemos metido ejército, operativos de la policía y nada. Estoy preocupado porque esa situación se me salga de las manos. Desconocemos qué grupo armado es el responsable. Feliz mañana para Marta Tobar, quien llega a la sintonía de las noticias en Solar. Dice por acá el profesor Héctor Fabio para saludar a mis compañeros, los profes Fanny, Marta y Javier en Piedecuesta, en sintonía con Solar FM Estéreo. Y Marta nos escribe por acá la tocaya. Hola, buenos días para todos. Un saludito a mi madre, que la quiero mucho y la extraño mucho. Mensajes que llegan a través de Facebook Live con Solar Estéreo Online, Roque Luis Solaya y Marta López. Los de siempre no han llegado, los estamos esperando. Buenos días. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Saludo para nuestros amigos, compañeros de Bolívar Estéreo, a Danilo en especial, un saludo especial a esta hora en la mañana de noticias. Hoy es martes 3 de septiembre, mucha atención. A esta hora les contamos que asesinan a una mujer saliendo de visitar a su esposo en la cárcel de Medellín. Al parecer, los hechos se dieron por un ajuste de cuentas. La víctima fue identificada como Yasmín Correa Ruiz, de 34 años de edad, quien salía de la cárcel Bellavista de una visita con su esposo. Al salir, la mujer tomó un automóvil y minutos después, le propinaron varios disparos, los cuales la dejaron sin vida. Esta persona, a que se encontraba en compañía de otras dos, habían visitado a una persona que ya tenemos referenciada en la cárcel de Bellavista. Los investigadores ya están escuchando la entrevista y mirando cuál puede ser la causa o el móvil. Y pues pensamos que tiene que ver con algunas retaliaciones por temas personales, confirmó CMI. Al parecer, de acuerdo al noticiero, la mujer tenía antecedentes penales. En Solar FM Serio, a las 6 de la mañana, 13 minutos. Mucha atención, familiares no enterraron a menor de 3 años, esperando a que reviviera. El caso se presentó en el municipio de Socorro. Este caso se dio a conocer cuando vecinos presenciaron un fétido olor en la vivienda del menor. Frente a esta vivienda, en la terminal de transporte del municipio de Socorro, vecinos alertaron a la policía sobre un fétido olor que salía de una vivienda donde un menor de 3 años había fallecido. Las autoridades se acercaron a la vivienda y se encontraron con que un menor de 3 años de edad había muerto hacía pocos días. Al requerir los familiares, ellos señalaron que estaban esperando que reviviera, porque sus creencias religiosas y por eso no lo habían enterrado. Según informó el coronel Juan Carlos García Cepeda, comandante encargado del Departamento de Policía Santander, se tiene conocimiento del fallecimiento de un niño de 3 años de edad en la zona urbana del municipio de Socorro, el cual estaba siendo velado en la residencia de sus padres hacía 3 días aproximadamente. La Sijín se encargó del levantamiento del cuerpo, que fue trasladado hasta Medicina Legal de Bucaramanga para determinar las causas de la muerte del niño. Danilo Hernando González Flores nos escribe por acá, una feliz mañana desde la emisora Bolívar Santander. De igual manera, un abrazo para ustedes, amigos en la sintonía solar. Totogo González González, hola, llegué yo. Un abrazo, tardecito y sin tinto, por Dios. Un abracito, no ha llegado Ángela, así que no han traído. A doña Flora Ayala, un abrazo de buenos días, bienvenida a las noticias. A Ángela Torres en la carrera quinta, que la estamos esperando por acá. Ah, no, se quedó durmiendo con el gato Totogo de razón. A Leito Yepes en Cartagena, que tampoco ha llegado el día de hoy. Hoy es martes, hoy es el día de recolección de basuras, les corresponde de la Avenida La Paz hacia los barrios del Alfonso López, Prados, Lagos, Brisa de Agua Fría, Lagos 1, Lagos 2 y todo este sector. Ya saben el horario en que el carro pasa por su sector, por favor, no la saquen antes. No colaboremos con el desperdicio y el basurero que se queda después en las esquinas. Gracias Totogo, muy amable. Que Dios le bendiga, muchas gracias por su tinto. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. A esta hora les contamos acerca de un suicidio en el barrio Primero de Mayo, en Barranca Bermeja. Una triste escena fue encontrada por familiares de Edgar Jovan Martínez Cogoyo en la mañana de ayer lunes, cuando apenas aclarando el día, se percataron que su cuerpo yacía sin vida en el patio de su vivienda. Al parecer tomó la fatídica decisión de acabar con su vida. El hombre de 28 años residía en la calle 54 del barrio Primero de Mayo y laboraba como albañil. Hasta el lugar de los hechos llegaron las autoridades para inspeccionar el cuerpo y remitirlo a las instalaciones de medicina legal, mientras habitantes del sector se mostraban sorprendidos con la noticia, pues definieron a Martínez Cogoyo como una persona alegre y servicial. Las causas que pudieron dar origen a esta determinación son ahora materia de investigación. 6.17 minutos en Solar FM Estéreo 107.7 Una triste noticia que compartimos a esta hora de la mañana con nuestra audiencia acerca de la muerte de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García. Les daremos a conocer el audio del último video que hizo la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, antes de ser asesinada. Y antes de escuchar la voz de Karina, quien fue candidata, queremos una vez más ser reiterativos en el por qué a través de Solar FM Estéreo estamos haciendo la campaña de no hablar mal, de no hacerle campaña sucia a los demás candidatos. Escuchemos lo que dijo Karina y ustedes se darán cuenta por qué somos reiterativos en cuanto a este tema. Hoy quiero por medio de este video denunciar los hechos que han continuado presentándose. Desde la semana pasada denuncié el daño de mi publicidad, que nos la están quitando, nos la están embolatando. Esta semana, el miércoles 21 de agosto, mientras un grupo de mi candidatura se dirigía al corregimiento de Betulia a poner la publicidad, cuatro sujetos armados manifestaron ser de un grupo al margen de la ley y que tenían orden directa de no permitir que mi publicidad fuera puesta y que además debía ser retirada la que ya hubiera sido instalada. El presidente Manfredi, que hacía parte de ese equipo, les preguntó que si esto era con todos los candidatos y le contestaron que no, que únicamente con la publicidad de Karina. Entonces, es muy triste que hoy se haga esto justo con la candidatura de la primera mujer que decide levantar la mano y decir que también quiere participar en unas contiendas electorales. Surgen varias dudas. Una de ellas es, tanto les preocupa a algunos candidatos que estemos hablando y pensemos dar un cambio real y segundo, para el señor alcalde municipal como principal autoridad de este municipio. Si fuera otro candidato al que le estuviera pasando esto o fuera el candidato de la administración, estarían actuando con la misma omisión que hoy lo hacen. Yo pido que tengamos garantías todos los candidatos, que haya igualdad de condiciones para todos e igualdad de garantías y que no esperemos que haya hechos que lamentar. Y le pido también a los seguidores y a los demás candidatos que no continúen haciendo frente a estos grupos armados comentarios irresponsables acerca de mi candidatura. Comentarios que son falsos, como que yo voy a traer los paramilitares, como que voy a traer las multinacionales, que le voy a quitar las tierras a la gente. Por Dios, no sean irresponsables. Esto puede traer para mí consecuencias incluso fatales. Entonces, respeten hoy a esta mujer que se presenta aquí como una opción de cambio. Y si tanto estamos atropellando sus intereses personales, pues busquen entonces negocio y acomodan otros asuntos. Pero el municipio hoy dice sí al cambio. Y si eso les preocupa, pues continuaremos trabajando. Y espero que las autoridades por fin hagan algo y se muestren por lo menos pendientes de este tema. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras de Karina en el video que realizó, pidiendo a las personas que allá en Suárez estaban hablando cosas que no eran ciertas, cosas que quizás no les constaban. Y hoy les tenemos que contar que Karina García, la candidata a la alcaldía del municipio de Suárez, fue asesinada en las últimas horas junto con otros seis familiares y acompañantes de su campaña proselitista. La aspirante política había sido declarada desaparecida este domingo cuando viajaba en un vehículo por el corregimiento de Betulia, zona rural de la localidad, en desarrollo de su campaña. El automotor fue interceptado por hombres de un grupo armado no identificado, que luego se llevaron a sus ocupantes con rumbo desconocido. El vehículo fue encontrado posteriormente incinerado. Entre las seis personas que viajaban con la candidata Karina García, se encontraba su señora madre y dos escoltas. Este lunes fueron encontrados los cuerpos sin vida de la dirigente política y otros de sus acompañantes. Y en cuanto a esto, el gobierno ofrece una recompensa de 150 millones de pesos por los asesinos de la candidata Karina García. Hay una recompensa de 100 millones de pesos por alias Majin Buu y otros 50 millones por alias Marlon, disidentes del GAOR6 y ofreció esto el gobierno nacional el día de ayer. Estos serán pagados por informaciones que permitan dar con el paradero de estos dos delincuentes presuntos responsables de los homicidios ocurridos en las últimas horas en Suárez, Cauca, departamento para el que se tomaron varias medidas extraordinarias de seguridad. A esta medida se suma la destinación de un grupo especial de investigación integrado por la Sijín, cuerpo élite de la policía y funcionarios del CTI, quienes serán acompañados por el Ejército Nacional, además de la designación de 75 policías para el norte del Cauca con capacidades de investigación criminal e inteligencia. Adicionalmente, el Ejército Nacional instalará el puesto de mando de la tercera brigada en el municipio de Suárez, junto con una burbuja especial de inteligencia para afectar a los grupos armados organizados residentes que delinquen en esta zona del país. Mantendrá el ataque estructural al narcotráfico en la región y dispondrá de capacidades operacionales para controlar el corredor sobre la represa La Salvagina. La Fuerza Pública también participará en la instalación de una carpa blanca en el departamento para coordinar medidas de atención frente a amenazas contra la Guardia Indígena, un menor y una familia en Caldono, para lo que se solicitará apoyo de la Defensoría del Pueblo, institución con la que se continúa el seguimiento de la alerta temprana 033 de 2019. Todas estas acciones tendrán seguimiento semanal de parte de las autoridades departamentales y nacionales y hacen parte del compromiso institucional de la Fuerza Pública de combatir toda forma de delincuencia. Entonces, amigo candidato, ¿acepta la invitación? ¡Acéptela! No a la propaganda sucia, no a las campañas sucias que denigran de la integridad de la vida personal, profesional, en todo el sentido, de cada una de las personas que se han presentado para representar el pueblo. ¡Acepte la invitación! No a la propaganda sucia. En esta ocasión, en este departamento, los resultados fueron fatales. Todo por la campaña sucia. ¡Acepte la invitación! Que le hace Solar FM Estéreo en esta mañana. Desde Cimitarra, Santander, para Colombia y el mundo solar estéreo en los 107.7 y en la web www.solarfm.com.co para que usted nos escuche las 24 horas. Buenos días, Wilson Castaño. Vengan todos, Dios les bendiga. Gracias, Totogo González, por seguir ahí con nosotros. Triste, lamentable la noticia, ¿verdad que sí? Una mujer tan joven, con ganas de luchar por su tierra y no le permitieron. Un abrazo también para nuestra gente de la vereda Bonanza, en sintonía Solar FM Estéreo, los oyentes del kilómetro 4 en Landazuri. Por Solar Estéreo, Solar FM Estéreo 107.7 en YouTube, nos pueden también escuchar los que llegan tarde a la sintonía o los que no llegan, como Leito Yepes, que ya parece no va a venir y Ángela Torre, que tampoco va a venir el día de hoy. Un saludo para mi gente de Acacias, doña Gladys Olaya, tampoco la hemos visto por acá. Que Dios les bendiga. 6 con 26 minutos. Mucha atención. En más información les contamos a esta hora que condenan a tres años de cárcel a falso profesor de ingeniería que duró 14 años en el cargo. El juzgado primero penal del circuito de Neiven Huila condenó a la pena de tres años de prisión a Ramiro Perdomo Rivera luego de que la fiscalía demostró que por cerca de 14 años el hombre se hizo pasar como profesor de ingeniería electrónica en una universidad de la capital huilense tras haber presentado documentación falsa que lo acreditaba como tal. Mediante preacuerdo el investigado admitió su responsabilidad en el delito de fraude procesal. Por otra parte en lo que respecta a la presunta comisión del delito de falsedad material en documento público el ente acusador no pudo proceder penalmente teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron el 15 de abril del año 1999 hasta el 27 de agosto del año 2013 por lo que este prescribió. Es de anotar que la investigación fue motivada por la denuncia del director administrativo de control disciplinario interno del claustro universitario quien adjuntó la compulsa de copias de la actuación disciplinaria para la investigación por el delito de falsedad material en documento público en la que pudo incurrir Perdomo Rivera por usar documentos falsos para obtener el nombramiento la posesión y permanencia en la universidad como profesor de tiempo completo adscrito al programa de ingeniería electrónica de la facultad de ingeniería. Los documentos presentados para obtener el cargo fueron el diploma como ingeniero electrónico de la universidad distrital Francisco José de Caldas de Bogotá y tarjeta profesional del consejo de ingeniería eléctrica mecánica donde lo certificaban como ingeniero electrónico. Al ser llamado a descargos por parte de las directivas de la universidad aceptó toda la responsabilidad lo mismo que hizo el 26 de febrero de este año ante la fiscalía. Esta sentencia es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley. Estas son las noticias en la comunidad informa. Feliz mañana y bienvenido a las noticias de Solar Estéreo Nelson William Santos Ardila quien nos escribe a esta hora. Totalmente de acuerdo la política debe ser de participación no de denigración. Así es feliz día un abrazo en estudio desde Bogotá Dios los bendiga. De la misma manera para usted Nelson un abrazo desde Cimitarra la familia Solar la familia Olaya Luengas. Jorge Ardila Aguirre nos está viendo a esta hora en la mañana bienvenido a las noticias de Solar gracias por la sintonía que nos brindan a esta hora a través de los 107.7 y Solar Estéreo Online. Sistema Informativo Las 6 con 29 minutos 6 de la mañana 29 mucha atención el gobierno confirmó que alias Majin Bu es responsable del asesinato de Karina García Miguel Ceballos alto comisionado de paz se refirió al atentado que cegó la vida de la candidata a la alcaldía de Suárez Cauca el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos confirmó que alias Majin Bu disidente de las FARC que se desmarcó del acuerdo de paz es el responsable del asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez Cauca Karina García el jefe de un grupo de disidentes de las FARC que comanda una cuadrilla que se conoce como Jaime Martínez y también la Dagoberto Ramos asumimos que es el responsable por la influencia de esta zona en este crimen atroz dijo Ceballos también condenó la ola de violencia contra otros candidatos a cargos de elección popular acepte la invitación no a la campaña sucia y miren que la misión de observación electoral MOE está alerta por el asesinato de cinco candidatos en los últimos dos meses desde el 27 de julio hasta septiembre de 2019 24 candidatos han sido víctimas de violencia política de ellos cinco han sido asesinados en regiones que aún siguen siendo golpeadas por el conflicto armado de acuerdo con el creciente informe de la misión de observación electoral los candidatos que han sufrido algún tipo de violencia política donde aspiran a las alcaldías de ellos doce al consejo nueve a la gobernación uno y uno más a la asamblea un candidato a la alcaldía del medio Baudó en el Chocó fue secuestrado diecisiete candidatos han sido víctimas de amenazas y un candidato a la asamblea del norte de Santander en convención sufrió un atentado según el informe de la misión de observación electoral han sido asesinados cuatro candidatos al consejo de los municipios de Versalles en Valle del Cauca Betania en Antioquia San Jacinto del Cauca en Bolívar y Suárez en Cauca quienes pertenecerían a los partidos Centro Democrático Cambio Radical de la U y Liberal la directora de la misión de observación electoral Alejandra Barrio señaló que se deben conformar comisiones regionales de seguimiento electoral integradas por los gobernadores y demás autoridades locales cada día y medio ocurre un hecho de violencia política en algún lugar de este país llevamos un total de veinticuatro hechos de violencia contra líderes políticos candidatos para las elecciones de octubre cinco asesinatos un atentado un secuestrado y diez amenazas es lo que llevan registrado la misión de observación electoral a treinta y cinco días de haber finalizado la inscripción de candidatos manifestó Alejandra Barrios en los hechos de violencia contra la mujer mientras que en Suárez Cauca fue asesinada Karina García Sierra la candidata al consejo de Pereira por el partido ASI Luz Polo y Yolanda Wong Valdiris aspirante en la alcaldía en Cartagena fueron víctimas de amenazas para que dejen sus candidaturas otro hecho de violencia ocurrió en Ovejas Sucre donde se presentó una amenaza colectiva contra tres candidatos a la alcaldía por parte de las autodefensas gaitanistas Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Por acá nos escribe Totogo me pica la lengua pero esta vida es así en la política hay muchos que no les importa pasar por encima de cualquiera para lograr el poder así es Totogo y es mejor lo que no se dice un abrazo No a la propaganda sucia acepte la invitación seis treinta y cuatro minutos Mucha atención que Noticias Uno saldrá del aire a partir del dos mil veinte Noticias Uno que se emite en el Canal Uno los sábados domingos y festivos saldrá del aire a partir de dos mil veinte Así lo confirmó Jorge Acosta el gerente de NTC productora del noticiero Según explicó Acosta esto se debe a una decisión del accionista mayoritario del concesionario del Canal Uno NTC es accionista minoritario de Plural Comunicaciones que es el concesionario del Canal Uno En el mundo la televisión abierta está enfrentando unos retos inmensos y Colombia no es la excepción agregó En reunión de la semana los accionistas mayoritarios de la concesionaria Emispir Media Group tomaron la determinación de concentrar su operación de noticias de lunes a viernes y suspender la emisión de noticias el fin de semana a partir del año dos mil veinte precisó Acosta Nosotros no compartimos esta determinación pero como accionistas minoritarios la respetamos y la acatamos y próximamente le contaremos a nuestra audiencia cuál es nuestra última emisión anunció el gerente de NTC Acosta de otro lado explicó que están trabajando para hacer emisiones en otras plataformas sin embargo aún no hay algo concreto no vamos a cesar un solo segundo en nuestro tiempo de trabajo para buscar alternativas que le permitan a Colombia seguir recibiendo información objetiva y juiciosa de la gente que ha producido el mejor noticiero del país el más premiado agregó el gerente de NTC además invitó a los televidentes a apoyar a Noticias Uno necesitamos de ustedes nuestra audiencia para que esta voz no se apague y siga vigente e informando por último agradeció a Cecilia Orozco directora de Noticiero a Ignacio Gómez subdirector y a todo el equipo de trabajo estamos seguros de que esta es una pausa temporal pero seguiremos al aire y ustedes muchísimas gracias por estar siempre al frente de sus televisores y gracias por elegir la independencia por su parte la Fundación para la Libertad de Prensa emitió un corto comunicado en Twitter en el que anuncia que ya está recopilando información sobre lo ocurrido hemos iniciado la documentación de la situación y ya estamos en contacto con las directivas del noticiero a quienes hemos transmitido nuestra disponibilidad de apoyo y solidaridad Noticias Uno es dirigido por Cecilia Orozco Tascón desde 2011 antes de eso Daniel Cronel era su director aunque sigue siendo uno de los propietarios Cronel se fue a Univisión donde ejerce como vicepresidente de Noticias este domingo al final de su lectura de la columna de semana Cronel se refirió a lo ocurrido pero sin dar muchos detalles está el tema de Noticias Uno sobre el tapete el gerente Jorge Acosta que es también nuestro vocero será la persona que se encargue de resolver nuevas preguntas Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad La Comunidad Informa Primera Emisión La estábamos Las seis de la mañana con treinta y nueve minutos seis treinta y nueve mucha atención masacre en Cauca César Gaviria teme regreso de la violencia política El expresidente César Gaviria Trujillo jefe único del partido liberal se pronunció luego de que Karina García candidata a la alcaldía de Suárez Cauca fuera asesinada por desconocidos en esta región del país Gaviria lamentó y rechazó estos hechos que según él le demuestran a Colombia que con el lenguaje incendiario que se ha estado utilizando para descalificar de manera sistemática el proceso de paz con las FARC se va a lograr el regreso de la violencia política a las masacres a los ataques guerrilleros y paramilitares a los delitos de lesa humanidad en las acciones armadas de esos grupos El director del liberalismo cuestionó que el gobierno nacional no se hubiera pronunciado oportunamente sobre lo sucedido y no hubiera reconocido que la candidata García informó con anticipación las amenazas que tenía en su contra Karina García Sierra había denunciado a las personas que la iban a matar sin que el estado hubiera podido hacer lo suficiente para evitarlo dijo nos duele y lamentamos acompañaremos a los familiares de Karina lo que queremos es la paz los que queremos la paz los que no queremos vivir en guerra somos más seguiremos trabajando juntos para lograr la Colombia en paz que anhelamos manifestó César Gaviria las seis cuarenta y un minutos seis de la mañana cuarenta y uno estamos en las noticias de Solar FM Estéreo desde Cimitarra Santander para Colombia y el mundo ustedes participan a través de las líneas de Solar hacemos el llamado a Daniel Alfredo Ariza González Daniel Alfredo Ariza González tiene en nuestros estudios su documento de identidad al igual que Gerli Tatiana Osorio Izaza Andrés Rodrigo Ardila Maldonado Giselle Andrea Acevedo Ramírez y Laura Vanessa Aguirre Angulo son documentos que se encuentran aquí en los estudios de Solar Estéreo por favor reclamarlos en horario de oficina Estas son las noticias en la comunidad informa Atención Gobernación coordina y gestiona recursos para controlar incendio en Charta Incendio en Charta mucha atención el gobierno de Santander a través de la dirección de gestión del riesgo de desastres coordina las acciones correspondientes para controlar y extinguir el incendio forestal que desde hace tres días se presenta en la vereda Pantanos del municipio de Charta el director de gestión del riesgo de desastres Ramón Ramírez Uribe manifestó que más de ciento veinte hombres y mujeres de bomberos de Piedecuesta Suratá Matanza y Río Negro además la Policía Nacional el Pelotón de Antidesastres de la Quinta Brigada del Ejército y la Defensa Civil trabajan en forma conjunta para extinguir el incendio esta zona es de difícil acceso no puede ingresar vehículos al área donde sale incendio razón por la cual el área las tareas se realizan manualmente haciendo lento el trabajo y complicando el control de la deflagración que ha afectado cerca de veinticinco hectáreas de bosque especialmente de pino pero no se han presentado personas lastimadas dijo Ramón Ramírez Uribe el funcionario agregó que para reforzar los trabajos de extinción de incendio pronto llegará a Charta otro grupo de soldados antidesastres del batallón Caldas lo mismo que efectivos de la PRONALSAR la unidad de operaciones especiales emergencias y desastres de la policía nacional en Charta usaremos el dron de bomberos de San Vicente de Chucurí para determinar exactamente el área afectada por el incendio y cuáles son las zonas que donde se debe atender de manera prioritaria además la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres ya está enterada para coordinar para coordinar aeronave en caso de que se requiera expresó Ramón Ramírez por otra parte el director de gestión del riesgo denunció que ese incendio fue provocado por la mano del hombre por lo que hizo el llamado de atención para que en el departamento no se sigan haciendo las llamadas quemas controladas con las cuales se podrá preparar la tierra para cultivar este incendio fue generado por la mano del hombre y pedimos a la policía nacional de charta que reporte cuáles fueron los responsables de este incendio y así aplicar las sanciones correspondientes dijo Ramírez de igual manera señaló que es importante que los santandereanos entiendan que no se debe quemar la tierra para los cultivos no se debe quemar la basura ni pólvora y ni usar fuego para ninguna otra tarea esta es la causa de más del 90% de los incendios forestales en santander hacemos seguimiento y vamos a tomar decisiones legales contra los responsables manifestó el director de gestión del riesgo de desastres en el departamento de santander escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión participa esta hora en la mañana de las noticias Omar Haner me gustaría que esta emisora me ayude a dar a conocer mi música Omar Haner el 315 631 3310 para que te comuniques con nosotros más adelante 315 631 3310 también llega la sintonía Olga Luna Gaitán dice por acá felicitaciones por las noticias desde el Caquetá en sintonía Dios les bendiga de igual manera para usted Olga Luna Gaitán en sintonía a través de solar nos encontramos por acá también a Henry Trujillo Vargas tenía ratico por acá de no venir un saludito para Henry Trujillo regando las flores en esta mañana también estamos enviando saludito a nuestra audiencia que participa por acá qué tristeza de Colombia por eso he dejado de mirar las noticias por tantas muertes Dios proteja a los colombianos y también a ustedes feliz día muchas gracias Henry Trujillo Vargas por el mensaje que nos hace llegar a esta hora en la mañana muchas veces sí como que es mejor no ver noticias cosas muy tristes es lo que se muestran cada día pero si no estamos informados también es algo que no no sería pues como coherente no no se sabe qué es mejor si saber o no saber las 6.47 minutos para mi gente en sintonía en Cerro de Armas saludo de buenos días Tatiana Andrea Rendón Taborda saludito de cumpleaños para Vanessa Barbosa que Dios me la bendiga es el deseo de Tatiana Andrea Rendón Taborda para Olga Luna Gaitán saludó a esta hora en la mañana solar 107.7 quienes más vienen llegando a la sintonía toda mi gente desde el Caquetá a Olga Luna Gaitán claro que sí bueno vamos a continuar con más información solar 107.7 con las noticias del día hoy es martes 3 de septiembre día 246 del año restan 119 días 119 de este año 2019 y estamos en esa temporada en la que se escucha hablar de política cada quien que haga lo suyo que ofrezca lo que puede dar no ofrezca de más no hable de más no critique trabaje por lo suyo y siga para adelante estas son las noticias en la comunidad informa en 12 minutos las 7 de la mañana en solar estéreo atención capacitación a funcionarios y docentes en prevención de violencia contra la mujer el gobierno de Didier Tavera y la Universidad Industrial de Santander mediante convenio interinstitucional capacitarán a funcionarios docentes y directivos docentes en equidad de género y en mecanismos para atender y prevenir todo tipo de violencia contra la mujer esta capacitación se hará mediante la implementación de dos diplomados uno en herramientas y normatividad para la prevención de la violencia contra la mujer y el otro en equidad de género la directora de técnica de mujer y equidad de género de la gobernación de Santander Mónica Yolanda Rey Blanco explicó que los dos diplomados lo dictará la UIS porque es una institución idónea para transmitir el conocimiento que se necesitará en estas áreas mediante el diplomado de prevención de violencia contra la mujer vamos a recapacitar a 100 funcionarios de las diferentes entidades para que atiendan la ruta de violencia contra la mujer para brindar la atención oportuna y efectiva que requieren las mujeres víctimas de violencia de género expresó Mónica Yolanda Rey Blanco de igual manera indicó que a través del diplomado Diver Diver Escuela se brindará a docentes y directivos de los colegios del departamento toda la información relacionada con la equidad de género para así ayudar a construir relaciones en las comunidades a partir de las instituciones educativas para este diplomado se han inscrito 80 docentes y directivos docentes queremos que nuestros niños niñas y adolescentes entiendan la importancia de trabajar con equidad de género y prevención de la violencia de género desde esta edad trabajemos con ellos para prevenir posibles casos de violencia en un futuro indicó la directora técnica de mujer y equidad de género de la gobernación Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión continuamos con más informaciones solar fm estéreo 107.7 buenos días en la ciudad de bucaramanga para ramón julián olaya luengas quien llega a la sintonía para informarse de los últimos hechos a nivel nacional departamental y local buenos días a nuestra gente también a esta hora de la finca la charis quienes en sintonía laboran en el puente de san lorenzo las 6 con 51 minutos mucha atención les contamos a esta hora que medellín empezó septiembre con alzan homicidios cuatro casos de muertes violentas se presentaron en medellín este domingo primero de septiembre según lo reportó el informe diario del homicidio de la secretaría de seguridad de la ciudad el primero de ellos correspondió a juan de dios herrera de 72 años de edad y cuyo cuerpo fue hallado en el sector la regional del barrio moravia al nororiente de la ciudad a eso de las 3 de la tarde de acuerdo con el informe de sus restos se encontraron envueltos en una sábana y aún no han establecido los móviles irresponsables de este asesinato una hora después se presentó en la glorieta del terminal de transporte del norte el segundo el segundo caso el día que tuvo como víctima a melisa jazmín correa ruiz de 34 años de edad ya que de acuerdo de acuerdo con el coronel wilfer monsalve comandante del distrito noroccidente de la policía metropolitana del valle de aburrá fue interceptada y baleada tras visitar a su esposo quien se encuentra recluido en la cárcel de bellavista en bello a los dos casos restantes se le dieron en el barrio santa fe de guayabal a las 5 y 39 de la tarde y el 20 de julio de la comuna 13 en la madrugada del lunes sus víctimas fueron respectivamente juan cam juan camilo agudelo velásquez de 32 años de edad y david jesús betancur uribe de 62 años en solar las 6 con 53 minutos 6 con 53 las noticias de hoy sistema informativo salga salga de su casa bien informado salga de su casa bien informado escuchando solar 107.7 las 6 con 54 mucha atención capturado el docente que engañaba a sus estudiantes para obtener material pornográfico el juzgado 28 penal municipal de medellín con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias dylan de 24 años como presunto responsable de engañar a menores de edad para obtener material pornográfico la fiscalía general nacional informó que el presunto victimario estudiante de último semestre de formación complementaria de maestros y se desempeñaba como colaborador y cantante de una iglesia cristiana en medellín según la investigación adelantada por el cuerpo técnico del cti seccional medellín entre marzo y junio de 2019 alias dylan se habría aprovechado de su condición de docente auxiliar en un colegio de medellín para obtener información de sus víctimas y al parecer por medio de un perfil falso en redes sociales obtuvo material pornográfico de tres de sus alumnas de 12 y 13 años el procesado no aceptó los cargos de imputación por un fiscal del centro de atención de víctimas de abuso sexual por el delito prolongado cercano a los 18 meses en solar 107.7 las 6 con 55 escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión así estamos llegando a la parte final de nuestro espacio noticioso para el día de hoy agradecerles la participación por estar ahí con nosotros siempre un excelente día que Dios les bendiga ya saben campaña limpia no solamente en lo políticamente hablando sino en nuestra vida cotidiana que seamos honestos a la hora de hablar no tengamos motivos para hablar mal del vecino de otra persona recuerden que mientras usted no pruebe lo que usted está diciendo se está metiendo en Dios marta lópez estuvo con ustedes bajo la dirección general del señor roque olaya excelente día para todos sigan en programación con solar fm estéreo hoy quiero por medio de este video denunciar los hechos que han continuado presentado tenemos las 6 56 minutos en solar fm estéreo un excelente día para todos con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es hk k 88 107.7 solar estéreo transmitiendo desde cimitarra santander solar fm estéreo una emisora comunitaria y participativa solar fm estéreo la nota musical del magdalena medio